saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este suzuki jimmy monster track y bueno el cual es una bestia de bolsillo y bueno como sabemos el compacto y simpático 4x4 japonés recibió una dosis de esteroides de la mano de los estudiantes del del nihon automobiles college que lo llegaron a mostrar en el salón del automóvil de tokio y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno el suzuki jimmy siempre ha sido un compacto un 4x4 compacto y asequible muy capaz pero este ejemplar en concreto podría ser ya capaz de afrontar cualquier obstáculo que se le ponga adelante y es que uno de los alumnos de la nihon automobiles college en japón precisamente ha creado un monster track en tamaño en tamaño mini porque no se puede negar que la unión de la atractiva y simpática carrocería del nuevo jimmy unido a nuevas y enormes ruedas es realmente divertida bueno fue apodado jimmy adventure y bueno este modelo estuvo en el la reciente edición del salón del automóvil de tokio donde compartió protagonismo con otros modelos modificados e incluso con un impresionante mazda rx vision y bueno los cambios realizados a este suzuki pasan por parte de los alumnos de esta escuela ingeniería y que ahora saltan a la vista el jimmy ha sido elevada considerable considerablemente su carrocería el suelo se le ha añadido unos amortiguadores con mayor recorrido y sobre todo sea se han instalado unas nuevas ruedas todoterreno con con un tamaño enorme comparado con el resto de la carrocería de este todoterreno japonés bueno bueno pero eso no ha sido todo porque su carrocería también fue modificada para adaptarse a su nueva situación elementos como el techo las puestas originales han sido sustituidos para si se prefiere convertirse a convertir a este 4x4 en un modelo escapotable para ofrecer la experiencia off road más pura además alrededor de la carrocería y una serie de tubos de acero acompañado de lo que parecen ser 12 12 faros adicionales para proteger aún más el cuerpo de este auto y bueno el motor que se esconde bajo su capó es un motor es un profulsor de 1,5 litros de cuatro cilindros y es capaz de rendir una potencia de 101 caballos fuerza y como par máximo 330 nm capaz de funcionar con una caja de cambio de una caja de cambio de tipo manual de 5 marchas o con una automática de 4 por supuesto enviando toda la toda la potencia a las cuatro ruedas es cierto que no se puede no es cierto puede no parecer una potencia muy sorprendente y aún para el nuevo aspecto de este guinni pero la cosa cambia cuando descubrimos que en el conjunto con todos sus añadidos pesa poco más de mil kilos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau